Elaborado con un maguey endémico que solo prospera a una altura de 2.800 a 3.300 metros sobre el nivel del mar, el mezcal de Tula, Tamaulipas, que se vende regional, nacional e internacionalmente, es de fama mundial. Su fabricación es de manera totalmente artesanal y se encuentra produciendo en su fábrica ubicada en Tula, Tamaulipas, donde elaboran diferentes tipos de mezcal que van desde el reposado, blanco, joven y el medicinal. Cabe señalar que el mezcal de sabores tiene mucha demanda entre los consumidores y lo buscan de fresa, mango, piña, almendra. Son productos de 100% agave. Ahí mismo le ofrecen el aguamiel mágico, con una fórmula patentada, así como el logo y marca registrada, con un excelente resultado medicinales para la baja de colesterol, el control de triglicéridos, controla la glucosa en la sangre y tiene un alto contenido de fibra. Puede usted visitar la fábrica que está ubicada sobre la carretera que va de Tula a San Luis Potosí. Para mayores informes puede dirigirse al teléfono 834-41-14-3674. Esta es una experiencia que debe de conocer y disfrutar. Conozcamos Tamaulipas. Informo para Primera Vuelta de Noticias, Lourdes Lozada Fernández.